En el mapa de Isobaras para la jornada del jueves se observa la aproximación de un frente que dejará cielos cubiertos con riesgo de precipitación en el noroeste y en el oeste de la península. Se esperan cielos parcialmente cubiertos en el sistema ibérico y despejados en el resto. Se prevé un ascenso de las temperaturas mínimas llegando a 9 grados en Valladolid o Salamanca. Las máximas alcanzarán 24 grados en Córdoba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!